¡Suscríbete! El mejor confort con nivel internacional, viajá a Minas 33, Melo y Río Branco con la seguridad, confianza y el mejor servicio a bordo de EGA y Rutas del Plata. EGA y Rutas del Plata, coparon Ruta 8. Grupo Gama, una gran familia al servicio de miles de familias uruguayas. Monitoreo de alarmas en todo el país. Grupo Gama, 100% igual. Tienen Grupo Gama y disfrutan de la vida. Con este C-U-S-T también a Grupo Gama. Grupo Gama, soluciones en seguridad. 28-444-333. Los chorizos puros cerdo rauza tienen la calidad de siempre, pero a un precio de antes. Porque les descontamos el IVA. Ahora 150 pesos el kilo. Rauza. De cuando lo bueno, era bueno. Hey, Mario. So, who wins? Ahora, si pagas en fecha, Creditel te regala Credinero. Gracias, Claudia. Chau, piñé. En todos los nuevos créditos de Creditel, si pagas en fecha, podés ganar hasta 2.000 pesos en tus cuotas. Raspa y ganá con Credinero de Creditel. Llévate 17.000 pesos en 18 cuotas de 1.705. Cuando viajo a mi pueblo, a mi pago, pa' la ciudad, ya se siente la alegría, hoy en Núñez, una vez más. Hoy en Núñez, ya se siente, como siempre, esa amistad. Y no olvides que para dejarte cada día más cerca, nosotros vamos cada vez más lejos. Llévate 17.000 pesos en 18 cuotas. Me encanta cuando llega el fin de semana y salimos a pasear. Qué paseo le vamos a dar, ¿eh? Salimos con Cata. Pero qué perros que somos. No, perdón, Cata. Salimos a comer. Pero mirá qué penal te comiste, juez, siempre, siempre, siempre haciendo los mandados. Hasta donde llegue tu pasión por el fútbol, Canarias está contigo. Canarias, el mate de mi país.